La dos años Forever Shielda ganó por ocho cuerpos el clásico Amilcar Mercader y consolidó a Van Nistelrooy en el top 5 de los padrillos de la generación 2010. El mismo día, otra potranca, Diane Glory, obtuvo su primer éxito en una milla. En Perú, el también dos años Diamond Zone ganó en el debut en 1200 metros. ¡Gracias por ver el video!